Una vez más con ustedes, mi más querido, mis hermanos Curí Gracias por venir esta bonita noche a todos mis amigos El norte, el centro y el sur del Perú Tú me lo gozas, tú me lo bailas Lucía Palmaño, con Cusco No se hagan, no se hagan, o más sin los flores y aros Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve ahí y la conocí Llegué, estuve ahí y me enamoré Yo le dije Que bonita eres, que preciosa eres Tú, mi amor Tú serás para mí Que bonita eres, que preciosa eres Tú, mi amor Yo seré para ti Y un saludo especial Para el amor de mi vida Madre querida Mi negrita Mi negrita Maximiliana Tumbrín Porotobamba Toda la vida ¿Dónde está la gente linda? Guantiavelica, querido Guantará Vamos, Jesucito, Guaracaya Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Un viaje de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve ahí y la conocí Llegué, estuve ahí y me enamoré Yo le dije Que bonita eres, que preciosa eres Tú, mi amor Tú serás para mí Que bonita eres, que preciosa eres Tú, mi amor Yo seré para ti Yo me fui Te dejé Y la tristeza me acabó Volveré Regresaré Y te amaré Hasta hoy Yo me fui Te dejé Y la tristeza me acabó Volveré Regresaré Y te amaré Hasta hoy Hasta hoy Y nos vamos Que bonita eres, que preciosa eres Para de estos pardos Arronitos Mendoza Uyayay Uyayay Con peluche Chiquito acoy Cero Vamos en el Si no te amaré Que triste Por el acucho Jura Chiquito acoy Chiquito acoy